... Albricias, a sus 49 años de edad, Lucero espera a la cigüeña. Lo anterior fue informado por su oficina de... ...prensa al señalar que a la cantante y actriz le prendió la vacuna durante un viaje de placer que realizó... ...hace unos meses con su pareja a Afganistán, en busca de paz y tranquilidad. De esta forma, Lucero dará un... ...hermanito, o hermanita, según el caso, a los hijos que procreó con Manuelito, como llamaba cariñosamente a su escón y uge, es... ...decir José Manuel y Lucero Mijares o Gaza. No te pierdas, video, Sandra Bullock habla sobre su amor imposible y no... ...creerás de quién se trata Lucero cumplirá 50 años de edad el próximo 29 de agosto, pues nació en 1969, nota del... ...editor, caíste... ...inocente palomita que te dejaste engañar, cuando sabes que en este día en nadie puedes confiar. ¡Feliz día! De los santos inocentes, gosipa Dios Bruna. Ella podría ser la nueva conquista de Neymar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!